Estudia desde donde estés y obtén tu bachillerato en tiempo récord. Inscripciones abiertas. Panamericanos Access. Bachillerato rápido y efectivo. Este año los mejores de la música latina le dijeron sí a la mega. Vive la vida loca. Estoy aquí queriéndote. Agárrense de las manos. Rescatamos lo más destacado de cada uno y ahora los escuchas a diario en la 97.3. ¡Gracias!